Presentamos el taladro de banco TBK 13 con mandril de 1,5 a 13 milímetros con regulación de velocidades por collea, tensor de collea incorporado por resorte, protector de mandril trae la morse incorporada hasta 2 pulgadas y media, regulador de ángulo para la perforación y regulación de altura para alejar o acercar para la pieza que se quiera perforar, motor de medio HP con protección térmica, es una máquina robusta, estable, ideal para el trabajo en pequeñas industrias, talleres y para el hogar.